Muy buenos días Tijuana, mi nombre es Julieta Montenegro y estoy encantada de poder estar en esta transmisión en vivo celebrando este 131 aniversario de la ciudad de Tijuana. Estoy en la delegación de la mesa con el delegado Joaquín Aviña. Muy buenos días delegado, ¿cómo están? Muy buenos días Julieta, muy buenos días. Tijuana, ¿qué tal? Vamos a contarle a la gente porque el lema de aquí empieza la patria lo dijo por primera vez el expresidente Adolfo López Mateos en 1958. Por si no lo sabía, ahí lo tiene, anótelo porque en algún momento lo juro decir, yo me acuerdo de ese dato. Pues mire, vamos a tener mucha información, mucha historia, precisamente tanto de la delegación de la mesa como de otras delegaciones. Que no se nos despegue de ahí de su pantalla y por lo pronto nos vamos con esta cápsula que nos tiene preparada nuestro compañero Chiquiquillas porque nos tiene, aparte, mucha, mucha, mucha atención. La mesa es una de las delegaciones más grandes de toda Tijuana y una de las más importantes. Se extiende desde el hipódromo hasta la presa Abelardo L. Rodríguez y su historia es muy interesante. ¿Alguna vez escucharon hablar de la mesa y pensaron en el mueble? La mayoría de los tijuanenses sí, pero en realidad su nombre no tiene nada que ver con eso. En realidad su nombre se deriva a la zona geográfica donde se encuentra, por ser tan grande y llena de valles. Anteriormente se le conocía como la meseta, hasta que sus primeros propietarios decidieron abreviarlo como la mesa. Eventualmente se convirtió en una de las delegaciones con mayor índice poblacional, con zonas industriales y comerciales, haciéndola una de las más importantes. Esta delegación tiene dos de los bulevares más importantes de Tijuana, el bulevar Díaz Ordaz y el Agua Caliente. Estas dos son las venas por donde circula la sangre de toda la mesa a cientos de icónicos lugares como 5 y 10 y la 20 de noviembre. En la mesa también tenemos una de las áreas verdes más grandes de toda Tijuana, que es el Parque Morelos. Así como también el Museo del Trompo, una de las plazas más grandes y también de las escuelas más importantes como el Cobache y el Conalef. Ambos te llevan a explorar diferentes corrientes gastronómicas de Tijuana, que van desde platillos elegantes hasta una gran variedad de excelentes tacos, burritos, comida rápida y un gran número de locales de café. Hoy en día es una de las delegaciones más transitadas y donde se concentra la mayor parte del tráfico que tanto odiamos. Pero Tijuana no sería nada sin la mesa. A donde sea que tú vayas, siempre vas a pasar por aquí. ¡Guau! Pues bien no ha visitado alguno de estos lugares o ha pasado por lo menos por aquí. Delegado, cuéntenos acerca un poquito más de la delegación. ¿Cuántos son los colores en la plataforma? ¿Cuántos son los champs? ¿Qué hay? Yo quisiera mencionarte, antes de decirte estas expresiones, que la mesa de Tijuana data del siglo XIX. En el siglo XIX se funda un distrito de riego de campesinos aquí en esta área. Era conocido como la mesa. Estaba un poco separado de la tía Juana. Entonces estaba separado de la tía Juana y se forma el distrito de riego de la mesa. Para los años cincuenta existe una sequía muy fuerte en la zona y todas esas parcelas que tenían una vocación de riego se convierten en fraccionamientos. Las primeras colonias de la mesa. Y así se forma la primer colonia de la mesa que era el fraccionamiento Alcalá, más o menos en los años cincuenta. Después siguió el del Prado y después siguió el Reynoso, el Don Sotero Reynoso, uno de los fundadores de aquí de toda esta zona, junto con los señores Moreno y Sandoval. Entonces se convierte la mesa de ser un distrito de riego en una zona de fraccionamientos incipientes y se convierte en una zona comercial e industrial. Por lo tanto, a la fecha somos la zona comercial e industrial más importante del noroeste del país. Más importante del noroeste del país. Y sobre todo, ¿quién no concluye a la mesa? Todo Tijuana y el extranjero viene a la mesa. Tenemos los parques más importantes, las clínicas públicas más importantes, las escuelas destacadas de Tijuana están en la mesa. Tenemos el World Trade Center, tenemos las nuevas plazas. Entonces concluye la historia con la modernidad. 400 mil habitantes y 185 colonias que nos da más operación a la mesa que algunos otros municipios del estado. Nada más en la mesa. Entonces la mesa es un corazón vibrante de Tijuana. Es muy importante para la vida productiva y económica de nuestra ciudad, la delegación La Mesa. Precisamente ahí nos comentaba acerca de los atractivos que tiene esta delegación. Para usted, ¿cuál es el que más se marca en usted, por ejemplo? Mira, la mesa tiene algunos monumentos históricos como los arcos de la mesa que, por cierto, a instancia de nuestro presidente municipal, Arturo González Cruz, lo acabamos de restaurar y lo vamos a reinaugurar. Es un ícono de la mesa de los años 70. Pero sin duda alguna en los tiempos modernos el Parque Morelos no solamente es el pulmón de Tijuana, sino que es la parte donde más conviven los tijuanentes en toda la ciudad. No hay un espacio más grande como el Parque Morelos, pero ya solamente lo tenemos en la mesa. Híjole, ¿y quién no ha ido, no? Como lo mencionábamos. ¿Quién no ha ido, quién no ha pasado por aquí? ¿Quién no siquiera ha volteado de alguna otra parte de la ciudad y ha alcanzado esta delegación que es tan grande? Pero cuéntenos, por ejemplo, para usted, ¿cómo es que surge? Ya nos contaba una parte, ¿cómo es que surge esta delegación? Mira, hay un dato que pocos historiadores lo conocen, ¿no? Pero la mesa tiene su identidad tan propia que en los inicios de la tía Juana, la mesa, por una decisión de sus pobladores, tenía como una separación social entre la tía Juana y la mesa, dado que en la tía Juana se concentraba la farándula, se concentraba el juego de azar, el casino, y ellos consideraban que en la mesa se encontraban las familias productivas, las familias que trabajaban, que no se desvelaban, que se levantaban muy temprano, entonces la mesa empezó a tener esa característica. De hecho, orgullosamente, la mesa cuenta con las zonas menos vulnerables de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene un grado de urbanización preponderante, más que otras delegaciones, y la dinámica de sus pobladores concluye mucho entre San Diego, California, y la mesa. Entonces, gran parte de los pobladores de la mesa han adquirido la residencia legal en Estados Unidos. Entonces, el estilo de vida de los pobladores originales de la mesa es muy distinto a otras demarcaciones. Definitivamente. Y cuéntenos, ahorita nos está platicando acerca de la delegación, pero para usted, la ciudad de Tijuana, hoy cumple 131 años, ¿qué significa para usted? La Tijuana, yo siempre lo he definido, desde cualquier trinchera. Primero, somos incomprendidos, porque, si bien es cierto, somos la ventana de México, yo he dicho que somos la ventana de América Latina. Primer lugar, la ventana de América Latina. Somos un mosaico caleidoscópico dinámico, donde concluyen todas las etnias, todos los estados de la república, y a hoy, en día, otros países del mundo. Es innegable. Atendemos a muchos ciudadanos de muchos países del mundo. Y esto nos ha hecho que Tijuana sea la fábrica donde se construyen las realidades que trae uno en la mente de otras entidades. Es una fábrica donde se cumplen esos sueños y esos anhelos que vienen de otras partes. Por tanto, para mí, Tijuana, es mi surgimiento. Yo estudié aquí, no nací aquí. Yo siempre he dicho, soy un jalisciense bajacaliforniano, porque llegué de un año de edad, y mi corazón está aquí y estará siempre. Y mire, representando muy bien a nuestra ciudad, así como a nuestro presidente, que el día de hoy, Arturo González Cruz, nos tiene preparado de verdad muchas sorpresas para todos nosotros. No se pierda, no se pierda cada detalle de esta transmisión en vivo, porque, delegado, vamos a tener mucha historia, mucha información, datos curiosos de la ciudad, muchas cosas que a lo mejor usted no sabía, o tal vez sí, pero para recordárselo, aquí lo va a tener con nosotros. Más adelante vamos a estar en las nueve delegaciones, mis compañeros y yo, vamos a estarle compartiendo todo esto para que no se despegue de esa pantalla. Desde donde quiera que nos esté viendo, hay que celebrar a nuestra querida Tijuana, porque nos ha brindado muchísimo, así que hay que continuar aquí, desde el Facebook del Ayuntamiento de Tijuana. Así que, si quiere también, compártale ahí a su vecino, a todos, dígales que vamos a estar con esta transmisión durante todo este día, y a las nueve de la noche, nuestro presidente Arturo González nos tiene algo preparado espectacular, porque aparte de su mensaje, va a haber un show de drones que va a iluminar la ciudad de Tijuana por este aniversario de 131 años. Así que, no se despegue, nos vamos a despedir, delegado, muchísimas gracias, pero vamos a continuar por acá. Muchas gracias por visitarnos a la mejor delegación de Tijuana, aunque se enojen mis compañeros. Mire, yo vengo de otra delegación, pero ya conocí más esta, así que aquí lo tiene, así va a seguir conociendo todas las demás. Nos despedimos, muchísimas gracias, pero continúe con más. Yo soy Felieta Montenegro, nos vemos más tarde. Gracias.